Ahí está, formalmente los saludo, buenos días. Empezamos la clase de hoy que tiene que ver con las distinciones de texto y discurso que estamos trabajando en estas primeras dos clases y el objetivo de esta clase entonces es apuntar hacia las estructuras básicas aplicadas del discurso y poder identificar ya con mayor claridad el ámbito de trabajo del análisis del discurso, cómo el texto nutre este trabajo, el foco, atención, etc. Varias cuestiones que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a empezar primero con esta noción. Cuéntenme, ¿son textos o son discursos estos que aparecen acá? Golpee antes de entrar, UR22MK2, la M7. Baños, hombre, mujer. ¿Qué les parece eso? Sofía, ¿qué te parece a ti? ¿Son textos, son discursos? Ana, Ana Polanco. Ana Polanco. Hola, ¿están ahí? Sí. Ya estamos aquí. Ya, se me cayó el zoom de repente. Hoy he estado con algunos problemas de conexión. Vamos de nuevo. Les preguntaba, ¿qué les parecía aquella? Voy a aprovechar de nuevo. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí se ve. Ya, estupendo. ¿Qué les parece? ¿Son textos o son discursos? ¿Fernanda? Estamos chiquillos, chiquillas. ¿Fernanda y yo? ¿Fernanda y yo? ¿Fernanda y yo? ¿Ah? ¿Fernanda? Perdón, Fernanda San Martín. Ok. Igual tengo una duda con eso porque, por ejemplo, en el texto que usted nos vio, salía, por ejemplo, texto slash discurso para referirse a una categoría. Entonces, igual quedé como con duda en eso. Pero yo creo que depende como... ¿Cómo? ¿Salía eso? En el de... Ah. Para los tipos de texto. Ya. Entonces... Cuéntame tu expresión. Igual... ¿Qué te parece? Yo creo que depende cómo está como expresado. Quiero decir si está expresado oralmente o escrito. Si esto estuviera como una señalética en el sentido de decir baño, hombre, mujer, para mí me parece un texto. Claro. Claro. La señalética, eso es como clásico, la señalética de dos puertas y cada puerta, o sea, con un letrero arriba y dos puertas y cada puerta tiene un nombre como señalética. Ya. Bien. Está ahí la discusión. No está muy claro, pero parece que fuera un texto eso. Otra opinión, por favor. Bueno, para mí, todos vendrían siendo textos, la verdad. Claro que el UR-22, el AM7, parecen extraños, pero porque nosotros no tenemos como una hoja de código, o porque esté encriptado. Pero para una persona que si tenga ese conocimiento, efectivamente va a ser un texto. Claro. Toda la razón. Que tiene sentido. Pienso lo mismo, exactamente igual. Toda la razón. Claro. Todos son textos en la medida que son codificaciones escritas, alfabéticas, numéricas incluso, y que están dentro del papel impreso, aparecen como cohesionados internamente. Para nosotros no tiene mucho sentido. O sea, la activación textual es importante. Si yo no entiendo a qué se refiere eso, si un código, si una nomenclatura, de qué se trata eso, me va a ser muy difícil entenderlo como texto. Por lo tanto, ya entendemos que la coherencia interna de un texto es importantísimo, pero también importa el contexto para poder determinar si funciona o no. Ahora, pensando que esta cuestión no lo entiendo, ¿para qué sirve? Entonces, no hay una activación. Si no hay activación, no significa. Si no significa, entonces, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cuál de todas estas tiene mayor grado de significación para nosotros? ¿Cuál de las cuatro expresiones? El golpe antes de entrar. Claro, evidentemente. Evidentemente. Es una oración. Oración con verbo. O sea, yo puedo entenderla como una oración que una persona me lo dice expresamente, o la puedo ver escrita en una pared, y cualquiera de las dos opciones me funciona. La de la señalética, baños, hombre, mujer, también me va a significar y me va a transmitir mayor sentido, sí que yo lo veo precisamente en un contexto de puertas, pegado a las puertas. Pero así ya y todo, pegado en este lienzo de la diapositiva, ya me va a entregar una información específica que puedo yo interpretar. Lo otro me queda súper raro. No parecen ser como elementos discursivos. De tal manera que se diferencian ahí por estos aspectos que hemos señalado. Desde la mayor significación, mayor sentido, como es la oración misma, y al menor sentido, como es la otra codificación, por ejemplo, UR22MK2, que es lo que es, en qué significado. Bien, veamos este caso de estudio y seguimos con la conversación sobre la distinción de discurso. Pero, pensemos que, solo una indicación, pensemos que los ejemplos que acabamos de ver nos están delimitando la frontera entre texto y discurso. Y a partir de este ejercicio que vamos a realizar a continuación, de analizar muy brevemente este caso, nos vamos a entrar en la noción de discurso. Aquí va. ¿Se escucha? Al final de este viaje en la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta gira con que el sol De divulgar En el poder venir Sol agredrando el fin Son Dios Que damos los que puedan Sonreír Sonreír En medio de la muerte En plena luz En plena luz Bien, ¿qué les pareció esto? ¿Qué se entiende con respecto a lo que acabamos de ver? Están empezando las campañas Ya, un primer indicador Bien Que a pesar de los años Político La gente puede seguir Queriendo revolución Como cuando eran jóvenes Cuando eran jóvenes Por lo tanto pueden también Ah, mira Qué interesante Qué interesante Interesante Eso es una Es una interpretación que tú haces No aparece en ninguna parte escrito ni dicho Pero es una interpretación posible Como de una invitación A No importa la edad que tengas Todavía puedes revolucionar Bien ¿Qué elementos hay adentro? Por ejemplo Para llegar a esa interpretación Fernanda, ¿cierto? Sí Fernanda ¿Cómo llegaste, Fernanda, a interpretar eso? ¿Qué elementos tomaste? Porque a la combi se iban subiendo Las distintas generaciones O sea, decía Los jóvenes de los 80 Los jóvenes Que ya no son considerados jóvenes Pero es como bonita la idea De que aún pueden sentirse jóvenes Entonces se van subiendo de a poco a la combi Y todos a votar Así como Las distintas generaciones Es una idea sencilla Es una idea sencilla Pero es bien potente Porque el hecho Independiente de Si uno va a votar o no por Boric Pero está la idea de De que aún eres joven O sea, ese joven que está en ti De los 70 De los 80 De los 90 De los 2000 Lo que sea Puede ser Tráelo acá Tráelo y súmalo Al proyecto Además, profe Va como ¿Qué más? Puntualizando como Época en específico Que son como especialmente Están como caracterizadas Como más revolucionarias Como esta época en específico Como el 2011 Donde entra él también Claro Claro Entra él como protagonista Y parte con los 70 Que los 70 60 Estas 70 son años Súper revolucionarios Súper fuerte Súper potente En América Latina Fue Los 60 Fueron Súper En el mundo en realidad Los 60 Fueron super power Y bueno Ocurrieron las catástrofes Que ocurrieron Por esas razones ¿Qué más? ¿Qué otro elemento Podríamos precisar Como identificatorios De De este video Que vimos? Está entregando Un mensaje político Pero en vez de Entregar un Entregarlo a través De un discurso Así normal Estructurado Usa el elemento De la música Y otro elemento Multimedia Como imágenes Y el color Para llegar A un público Más amplio Y que capte La atención De ese público Perfecto Tocaste Una de las fibras Del video Que es la música La música Toca la fibra ¿Cómo podrías Caracterizar esta música? Descriptivamente Hablando Objetivamente No creo Poder Pero en cuanto A sensaciones A mí me dio Como No Sí Es una cosa Perfecto De meterme Por el mensaje Así La canción Bien alegre Y las imágenes Y las imágenes Que mostraba Como que Hasta cierto punto Yo quedé como Engatusado Se puede decir Por el mensaje Que te anteriores Perfecto Y sobre la música En sí ¿Cómo podríamos Otra persona Para que participemos más ¿Cómo podríamos Describir Qué tipo de música es? ¿Qué es lo que se escucha? Es como Súper natural En el sentido De que por ejemplo Están Toda la gente Cantando Como dijo Cristóbal Era como una especie De júbilo Al mismo tiempo Como tenían Estas palabras De por ejemplo En una parte decía Que me quedó grabado Vamos a hacer La prehistoria Del futuro Tienen esto Como de Ven Únete a nosotros Tienes que estar Con nosotros Seamos felices Juntos Haciendo Historia Una cosa así Siento que Por ahí Ahí va la música Con el sentido Este alegre Jubiloso De festivo Sí ¿A alguien le pareció Que la música No fuera festiva Sino que fuera Todo lo contrario Fuera triste ¿Alguien sintió Esa sensación? O sea Por la melodía Sí es como que Pero es como que Una tristeza Como arrastrada De no De que esto No se ha logrado Todavía Pero Lo que quería También comentar Era el tema Como de que Las voces No eran como Especialmente Como afinadas Sino que era Como una cosa De masa Que era como Que No era como Una cosa perfecta Eso Como que era Era como la gente Comuna Eso es como Cualquier persona Puede cantar esto Eso Claro Súper Bueno La música Es música de Trova Música inspirada en la Trova Con guitarra O sea Es la música Que se escuchaba Durante Es una canción Conocida ¿No? Se lo usaron La melodía ¿Sabes que estoy en la duda? Me suena mucho Yo creo que era una canción Conocida Que está Grabada especialmente Para esto Lo más probable Tengo que ver eso Pero es una canción Claramente está Aludiendo Lo que me interesa Que alude Al sentimiento De la música Al estilo De la música Tipo Trova De los 70 Y Y a la cosa De la fogata De los 80 Después En los 80 Se usaba mucho De juntarse A tocar Y hablar de política En ciertos cafés Que estaban escondidos No sé Porque no se podía hacer Entonces Alude un poco Toda esa Nostalgia En componente Nostálgico Potente Entonces La música Y qué bueno Haberlo escuchado Lo que ustedes dijeron Lo que les pareció Porque Justamente Ustedes son La última generación La que viene La que está recién Saliendo para votar La que va a empezar A votar Y a cambiar las cosas Se supone Esperemos Y están los otros Los antiguos Que tienen Toda esta reminiscencia Bueno No me quiero Podríamos hacer Un análisis Mucho más detallado Pero aquí Lo que me interesa Es que ¿Podemos decir Que esto es un discurso? Lo que presenciamos Este video Un MP4 De un par de minutos Podríamos decir Que es un discurso ¿Qué califica? ¿Qué lo hace calificar Como discurso En el caso De que digamos Si es un discurso O no? ¿Quién tiene una opinión Al respecto? Yo creo que sí Porque se está expresando Se está anunciando Una idea Y se está expresando Alguien más Para causar algún efecto Perfecto Se puede Claro Como con Hay una idea Como con intencionalidad Hay una intencionalidad Digan Estamos entonces Tomando Cuáles son los componentes Fundamentales del discurso El ABC del discurso Hay una intencionalidad Hay una idea Que está Puesta como un mensaje O sea Hay un propósito Que nos están Dando Nos están dando Un golpe En la cara Metafóricamente hablando Porque Nos está queriendo decir algo Bien ¿Qué otro elemento Se aprecia Para poder decir Que es un discurso? ¿Qué es lo diferente Que tiene con respecto A un texto? Justamente ¿Qué más? ¿Qué se nos ocurre? Tiene que ser expresado Y no leído Ya Está expresado Bien vago Pero es que Eso siempre Lo que La idea que siempre Tengo para diferenciar Un texto Es que el texto Es la escritura Pero una vez que uno Lo enuncia Pasa a ser un discurso Ya La enunciación Produce el discurso Y la enunciación Fíjate que Está encapsulado Igual como si fuera Un texto Un texto Está encapsulado Está escrito En un papel Esto está escrito Está registrado En un mp4 O sea Hay Un video digital Que Comprimió toda esta Cantidad de información Pero así Todo La sensación que tenemos Es que Más allá de la materialidad Física del componente Hay una Enunciación O sea Hay una Como trabaja nuestro cerebro Porque Lo sentimos como una enunciación Como que algo que está vivo Que se está diciendo Que se está declarando Y Ponemos play Y de nuevo Nos metemos a eso Que es lo que nos ocurre Con el cine Por ejemplo El cine Por eso es tan mágico Tan maravilloso Porque Uno pone play Y Bueno Antes se iba al cine Y uno entraba a la cueva Que era lo fantástico El cine Era como 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 la cueva de Platón No sé si han oído hablar Esa similitud que se hace En la cueva de Platón Como El lugar Donde está la ensoñación La reflexión La profundidad Del ser humano Así Y esa cueva Donde no se ve nada Solo se ven sombras Bueno Ahí viene el cine El cine Lo potente que tiene Es que su mensaje Es como Que el ser humano Va a meterse a la cueva Va a reflexionar Va a analizar cosas Y por eso el cine Es tan potente Porque lo que hace Es Generar una instancia De reflexión De experiencia nueva Los documentales Son ese mismo estilo Y este tipo de videos De promoción No sé si promoción No sé si clasificarlo así Hacen también Que nos permita Entrar como Una suerte de ensoñación Hay varios componentes Que hay que definir Que están muy claros Acá Que son Tenemos Animaciones Tenemos distintos planos Distintas texturas De animaciones Animaciones Stop motion O sea Cuadro a cuadro Tenemos textos Hay textualidad Música Tenemos una referencia A un viaje Un sentido del viaje Desde el sur al norte Y es un viaje Que invita a generaciones Retratadas Icónicamente Tenemos también Ahí están Fijan las generaciones De los jóvenes Hasta los más Más jóvenes Y es Chile Es todo Chile Franja Largo Cordillera Etcétera Esos son los elementos De los Bueno La música Y la música Que está de fondo también Todos estos elementos Nosotros los podemos analizar Y ya podemos saber Que estamos en presencia De un discurso Y ya no es un texto El texto no puede dar cabida A aquello Hay algunas expresiones Que tenemos que observar Y distinguir De qué manera Están articulándose acá Los tipos de textos Tienen que ser Dialogales o monologales De acuerdo a la Bibliografía clásica Y tienen que ser Escritos Eso es con respecto A los textos Los discursos Claro La canción es de Silvio Rodríguez Sí Sí Claramente Sí Y Cuando se activan En los discursos Estos elementos Hacen que el discurso Sea una unidad observacional O sea Nosotros podamos Observar Y entender Cómo se compone Qué se dice Etcétera Etcétera Es posible hablar De discurso Con apellidos Si entendemos Que Un discurso Tiene una serie De componentes Como el que acabamos De ver Uno podría hablar Que el video Que vimos Es un discurso Político De campaña Existe el discurso Femenino Existe el discurso Publicitario Existe el discurso De las redes sociales De TikTok Por ejemplo ¿Qué opinan al respecto? ¿Se puede hablar De discurso Con apellido? Claro Yo creo que sí Más que nada Porque depende Del contenido Que contenga Valga la redundancia El discurso Finalmente Porque por ejemplo Yo no podría decir Que lo que acabamos De ver Es un discurso Femenino Por ejemplo Que para mí Sí existe Ya ¿Y qué es el discurso Femenino? ¿Es una mujer Hablando En contra de Alguien que sea Masculino? Estoy Jugando con las palabras ¿El discurso Político Es aquel discurso Donde lo habla Solo un político Hacia Dirigido Hacia otros políticos O hacia la gente No sé Si un discurso Político O un discurso Femenino Tiene que ser Necesariamente O sea Para poner primero El discurso Político Dicho por un político Hacia la gente Sino que se puede Crear un ambiente De discurso Político Con distintas personas Que no necesariamente Son políticos Por ejemplo Conversando en la casa Así como Oh no Piñera hizo esto De nuevo Oh qué onda Ese tipo de De instancia No sé Ya Ya ¿Qué más tiene Alguna opinión Por favor Sobre esto De los discursos Más apellido Yo Bueno Le podemos poner Obviamente un apellido Al discurso Pero todo depende De la categorización En la que estemos Trabajando Porque podemos decir Un discurso publicitario Un discurso femenino Pero también están Los discursos Por ejemplo Argumentativos Descriptivos Y todo eso Entonces tenemos Que primero establecer En qué clasificación Le estamos poniendo El apellido Al discurso Antes de Cómo ver Todo eso Claro Claro Aludiste algo Muy interesante Que tiene que ver Con cuáles son Los componentes Que tendría Que tener un discurso De manera Fundamental Si un discurso Tiene elementos De descripción De explicación Que es como estructural Pero por otro lado Está la funcionalidad De estos discursos O sea Si yo tengo Estos componentes Que me permiten Articular Una textualidad Y unir las piezas Luego eso va a estar En función de algo Y tal vez Esa función Es lo que nosotros Estamos tratando O lo que la gente Hace cuando clasifica Los discursos Dice Esto es un discurso Femenino No es un discurso Feminazi No es un discurso Machista O patriarcal ¿Por qué? ¿Dónde sabemos Que es lo patriarcal O lo machista? ¿Es malo Que sea patriarcal? Ese tipo de cuestiones Bueno Esos tipos de cosas Las vamos a ir conversando Durante el curso Aquí hay dos preguntas ¿Es posible caracterizar A cada uno de estos? Sí Porque lo acabamos de conversar ¿De qué depende Su caracterización Y tipología? Bueno Eso es lo que vamos a hacer Durante el curso Tomar modelos Que nos permitan Interpretar la realidad discursiva Y decir Efectivamente Esto es un discurso femenino Por tales razones Esto es un discurso político Por tales razones ¿Por qué? Porque hay un modelo A través de un modelo Podemos descartar Escribir y delinear Lo que está ocurriendo ahí En esa realidad Este esquema Se los traigo acá Y se los presento Porque a mí me hace mucho sentido Cuando hablamos de la comunicación Y cómo el discurso Se comporta dentro de la comunicación O sea ¿Qué es lo que hace Que el discurso funcione? Fíjense que ¿Se acuerdan ustedes Del esquema Jacobson Clásico de la comunicación? El emisor por un lado Allá Emisor Yo con un micrófono Receptor Él está escuchando Y entre medio del emisor Y el receptor Está el mensaje Va un canal de comunicación Y hay un referente ¿Se acuerdan de ese esquema? Que se ve Siempre Forever and ever Se ve desde el colegio Se ve La universidad también En las clases de comunicación O lenguaje Ese esquema lineal Representa una Es una imagen Que permite ordenar Los componentes Pero no es Real en el sentido De lo que ocurre Fíjense que acá Tenemos en el esquema El emisor Sender Receiver Quien recibe Y cada uno Y cada uno Está con un Un grovito Una viñeta De una idea Inicial Por acá Y una idea Recibida Para que eso Se pueda Para que haya un Matching entre esas dos cosas Tendríamos que Sacar la idea De la cabeza Abrir Y sacar esa idea De alguna forma Y ponerla en la cabeza De la otra persona Y eso No es posible Lo que ocurre Es que en el envío De esta información Siempre nos vamos a encontrar Con dos grandes dimensiones Que tienen que ver Con la transmisión La dimensión De la interpretación De la audiencia Lo que Por ejemplo No sé Mariana Mariana Figueroa Vio el video Y Estoy inventando No sé Cuál fue la percepción De Mariana Pero Mariana Vio el video Y No entendió De que se trataba Porque no conocía A Boric Por ejemplo No sabía quién era Y no lo conocía Entonces Ese conocimiento previo Implica que su interpretación Del material Va a ser Va a estar sesgada O va a ser Una interpretación Totalmente Plausible Y adecuada De acuerdo A su A su manera De percibir Esa realidad Entonces Ahí se abre Esta otra dimensión Que es la dimensión De Lo que se escucha Lo que se habla Las experiencias Previas El tipo de lenguaje Con que el video Habla Si yo nunca había visto Stop motion O me parece que Stop motion Es ridículo Es como para niños chicos Y no para adultos Entonces También Hay ciertas Ciertas impresiones Prejuiciosas Que A mí no me No puedo creerle Algo así Por ejemplo Con stop motion ¿Qué es eso? No lo voy a Para mí no No es algo Válido Entonces Todo eso son Los ruidos Ahí les marqué Todos esos son Ruidos Con los que jugamos Por lo tanto El discurso Juega con esos ruidos Y el discurso Le hace que Le hace un gran favor Al discurso Que existan Todos estos ruidos Pero también Le hace Grandes perjurios Al discurso Cuando nosotros Tratamos de Organizar un discurso Que tenga Harto componente Y las otras Personas Al otro lado No lo van A computar De la forma En que Yo lo estoy Planteando Como emisor Porque Le puse Demasiada codificación Bien Vamos a tomar Un par de minutos Porque Yo les había pedido Que le echaran Una mirada A estos dos Segmentos Perdón Estos dos Extractos De lecturas Uno El How a Discourse Que es el capítulo Creo que 41 De este librito Que está acá Ahí está How a Discourse Estás a solo Un clic Del libro Es un libro Muy interesante De David Crystal Que compende A hartos temas Yo lo recomiendo Mucho para Cualquier curso De lingüística Porque Hay de todo Un poquito Y el otro Es también Un artículo De capítulo De un libro De Gerardo Álvarez Un lingüista De la Universidad Concepción Que trabaja Las distinciones De los tipos De texto Les voy a pedir Que tomemos Cinco minutos Para Revisar Los que lo leyeron Bien Los que no lo han leído Este es el momento De tomar Ese capítulo De How a Discourse Y Ver estas distinciones Que aparecen acá Ya Cinco minutos De las distinciones 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 Gracias. 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 Bien. Bien, bien. ¿Cómo les fue con esto? Así rápidamente. Cristal hace una distinción en la primera página sobre discurso y texto discúlpeme si somos un poco redundantes, ya hemos ido conversando pero tiene que quedar muy claro ¿cuál podría ser esta primera distinción entre discurso y texto para dejarlo zanjado? de acuerdo a una perspectiva de Cristal según Cristal el discurso es más que nada es más que nada hablado y se encuentra en conversaciones acá dice conversaciones, entrevistas comentarios y speeches, discursos y el texto técnicamente es lo que está escrito perfecto hace esa distinción, no se complica más y dice todo lo que tiene que ver con discurso es algo que está en movimiento en el hablar, en conversaciones y los textos es algo que está escrito que tiene sus reglas que tiene su estructuración, etc y hace esa distinción básicamente pero después igual dice que no es una distinción que está necesariamente como zanjada no es definitiva exacto todo depende del punto de vista porque bueno, después se habla de la estructuración de los textos ¿hay textos que pueden estar conectados y no ser coherentes? nos preguntamos eso ¿es posible que eso ocurra? ¿a nivel de textualidad? no, dice que tiene que haber una cohesión o coherencia para que sea un texto claro y ahí pone alguna de las pistas recuerdan yo creo que al leer la segunda página habla de las correferencias de las anáforas catáforas todos esos elementos que se ven en la dimensión textual o lo de haber visto en el curso respectivo son elementos que permiten la orquestación de una estructura textual y es lo que nos enseñan desde el colegio desde niños chicos nos enseñan a estructurar textos todo el tiempo y nos evalúan por eso también en las pruebas toda la vida nos han evaluado por eso por lo tanto necesita necesita ver una coherencia y una conexión ¿qué se habla sobre el monólogo y el diálogo? ¿pueden ser escritos y orales? aquí es donde él hace una distinción que es bien interesante porque toma el tema del monólogo y el diálogo que siempre está muy zanjado como monólogo uno hablar uno diálogo hablar dos ¿pueden ser escritos y orales? Josefina Josefina Reyes ¿estás por ahí? ¿pueden ser escritos y orales el monólogo y el diálogo? sorry profe no leí el texto no leí esa pregunta bueno ¿quién más? ¿quién está por ahí? yo sí dice que ambos pueden ser tanto o sea pueden ser tanto escritos como orales y al menos en el caso porque habla de que cualquier objeto inanimado al que nos dirijamos puede ser considerado como un oyente al que le estamos al que estamos dirigiendo el mensaje entonces si se puede dar el diálogo o lo mismo que cuando hablamos como con nosotros mismos claro exacto exacto como que el monólogo en sí es una es un concepto muy extraño porque parece que nunca hay monólogo o sea el hecho de estar o sea estar pensando veis ustedes se meten en la mañana entran a la ducha y empiezan a pensar hoy día tengo que hacer tal cosa y voy a hablar con tal persona y le voy a decir esto o le voy a mandar un correo a tal otro no sé si les pasa eso de repente que están haciendo alguna actividad de la casa o que generalmente en las mañanas cuando uno se empieza a vestir y está como rápido empurado empieza a pensar las cosas organizar algunas cosas del día y eso no es un monólogo es como un diálogo consigo mismo y uno empieza a dialogar con otras personas empieza a preparar esa conversación esa escritura ese texto lo que sea de tal manera que la frontera es bien es bien rara entre el monólogo y el diálogo y a propósito de eso ¿qué se habla del diálogo y el ejemplo de la cena? perdón hay dos preguntas hay una cosa que tiene que ver con el diálogo el estereotipo del diálogo y la otra cosa es con el pseudo diálogo podríamos ¿alguien puede explicar alguna de las dos? el estereotipo del diálogo es una pregunta y el otro sobre el discurso político dice que es un monólogo distrazado de diálogo ya es una primera se idea se idea un texto perdón se idea un texto pero los políticos como que tienen las respuestas más o menos ya saben cuándo va a reaccionar el público por lo tanto hacen como que es un diálogo como que estuviesen en realidad conversando con el público pero en realidad ellos solamente están reclamando digamos exactamente es algo que está está prefijado está prehecho está prearmado en la estructura prearmada y es por eso que en ese tipo de y si hablamos si no aventuramos así que hay un discurso político cuando fíjense cuando entrevistan a una persona que ostenta un cargo político y que maneja un discurso político lo que hace es responder de acuerdo a ciertos parámetros siempre todo y ataca o comenta las cosas de la realidad desde acuerdo a una perspectiva entonces como que siempre saben de todos los temas pero en realidad no es que sepan de todos los temas en profundidad sino que saben cómo manejar lingüísticamente hablando el abordaje a los temas por eso se habla de discurso como tipo político por ejemplo ya listo es una muy buena distinción vamos a ver otra distinción ¿qué pasa con el estereotipo del diálogo? el ejemplo de la cena que plantea Crystal ¿alguien lo empezó a leer? ¿lo recuerda? sí yo podría comentar un poquito por favor sí que ahí menciona que el tema del estereotipo del diálogo es como una idea que tenemos de que todos los diálogos son como perfectamente definidos así como una pregunta una respuesta una pregunta una respuesta y todo es como con turnos súper caracterizados y en el fondo en la realidad eso no se da o quizás en situaciones demasiado específicas claro ¿y saben cuándo uno sufre eso? porque en la vida cotidiana uno no se da cuenta está en la mesa hola oye pásame la sal y la persona que tiene la sal dice uy viste viste mi polera amarilla no se me perdió entonces nada que ver una cosa nada que ver pero cuando uno lo sufre es cuando se aprende el diálogo para hablar en lengua 2 o lengua 3 entonces ese diálogo es perfecto porque me aprendí la forma del tiempo pasado ya lo aprendí el tiempo pasado simple por lo tanto la prueba va a ser con tiempo pasado simple ya me lo sé voy a escribir en el papel y cuando si tengo una interrogación ya voy a responder pero si estoy en la calle efectivamente hablando con un extranjero en esa lengua y puede pasar cualquier cosa entonces ahí es donde uno sufre que los diálogos y experimenta que los diálogos aprendidos no son perfectos bien super ¿qué es el pseudo diálogo? ¿alguien vio ese ejemplo del pseudo diálogo? Valentina Valentina Mesías ¿viste el pseudo diálogo? ¿alcanzaste? en efecto lo leí pero me voy a tener que disculpar porque no me acuerdo como que leí el texto apenas lo envió y ya se me fue la idea ya ¿se acuerda del pseudo diálogo? o se imagina ¿qué puede ser el pseudo diálogo? yo me acuerdo ¿puedo comentar un poquito? los pseudo diálogos eran como eran como monólogos pero cuando hay como no una conversación perdón que se está dando con una persona que no está como en posición de responder o incluso con un objeto así como con una planta que no puede responder pero está como como la persona que está hablando lo está estructurando como una conversación ya a ver un ejemplo más claro ah sí perdón por ejemplo en el libro pusieron como cuando una persona está hablando como con una guagua con un bebé y bueno obviamente la guagua no va a responder más que sonidos exacto pero la persona le va a seguir hablando una mamá hablándole a su hijo exacto ¿has visto eso? una mamá un papá hablando a una guagua y la guagua como diciendo esta persona está loca ¿cómo le va a contestar la guagua? ¿cómo le habla la guagua si la guagua no le va a contestar? es como yo cuando le hablo a mi gata todo el día también como le hablas a tu gata ¿sí? solemos hablar a los perros a los gatos yo hasta invento diálogos mi hija tiene un perro regalón y yo le invento diálogos de ella con el perro y nos matamos la risa todo el rato yo le tengo una voz al perro y habla y dice cosas se refiere a la realidad y hacemos toda una comedia para achatenernos y eso es como que estúpido pero es es un pseudo diálogo o sea es una manera de socializar los seres humanos somos hiper sociables y nos gusta generar estos tipos de comportamientos por lo tanto y donde va esto es que el discurso necesita tener diálogos internos y eso es súper súper potente y hace la diferencia con respecto a los textos porque los textos tienden a ser como la estructura el esquema la conformación previa de ideas puestas en el papel y que van a funcionar siempre en la medida en que estén pensando en un mensaje que vaya a destinarse a alguna persona en este texto de Gerardo Álvarez también se nos se nos presenta distinciones sobre el discurso y aquí hay una profundización que a mí me interesa mucho que ustedes la tomen porque es algo con lo que vamos a trabajar durante esta primera unidad que es el concepto de la heterogeneidad constitutiva ¿alguien lo tiene? o les doy un par de minutos para que lo revisen se acuerdan que les asigné les dije traten de ver en tal página tal punto eso les voy a dar un minuto para que le echen una mirada al texto que lo tengan por ahí a mano ya ya y Gracias. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Alguien podría comentar la heterogeneidad constitutiva? Sí, yo tengo como una idea, creo, relativamente clara. Juan. Que en el fondo sería como que en un mismo texto, en un mismo fragmento, podrían encontrarse distintos tipos de clasificaciones, que no necesariamente como que sea una sola clasificación grande o específica para todo un texto. Y eso, como que en el fondo pueden haber muchas distintas clasificaciones, pero puede haber una más global que las demás, que las logren cerrar, de cierta forma. Claro, exactamente. Parece ser que, muy bien, en una unidad de comunicación, llamémosle discurso, debería existir una cantidad de tipos de cosas adentro que generan una complejidad al momento de poder caracterizarlo. Entonces, cuando uno habla del tipo de texto o el tipo de... Hay una imprecisión terminológica de base, de base conceptual, porque es muy difícil poder determinar que un texto ya articulado en un circuito de denunciación y que se transforme en un discurso, que sea de un tipo, es algo muy difícil de que eso ocurra. Todo lo contrario, lo que va a ocurrir es que van a aparecer distintos elementos que van a estar conformando este discurso. O sea, podríamos decir que un discurso tiene un componente descriptivo, tiene un componente narrativo, otro argumentativo, porque existen como componentes formales. Y uno puede decir que el texto se articula como... Que prima, por ejemplo, una estructura... Cuando hablamos de superestructura, decimos que la superestructura es el esquema de la enunciación. Entonces, podríamos decir que un texto es argumentativo mayoritariamente y que la descripción y la explicación que están presentes adentro como elementos de herramientas de escritura están en función de la superestructura del esquema. Entonces, cuando uno empieza a analizar desde ese punto de vista un texto, una textualidad, y después lo pasa al circuito comunicativo, ahí lo que nos vamos a encontrar, y si pensamos en el esquema que les presentaba del circuito de comunicación, nos vamos a encontrar con una serie de complejidades, de ruidos, que hacen que el discurso no pueda catalogarse como de un tipo, porque van a aparecer elementos que no los podemos encontrar, no los podemos precisar. Entonces, es por eso que la heterogeneidad constitutiva de los textos, que son diversos tipos de textos en uno solo, según Álvarez, nosotros lo tomamos como la base sustantiva de lo que es la dimensión discursiva. Es de ahí donde pasamos, saltamos a la dimensión discursiva. De tal forma que cuando, a modo de resumen aquí, tomando a Cristal y Álvarez, cuando nos encontramos con una manifestación discursiva, nos encontramos con que la composición oral y o escrita va a estar en función siempre de un aspecto dialogal, de un énfasis del diálogo, en la fase de creación, porque la fase de performance del discurso siempre va a estar pensado en dirigirse a alguien. Y Cristal retrata y dice que los tres momentos fundamentales, él lo habla a propósito del ejemplo discurso político, pero va más allá de esto, es que siempre en un momento discursivo, perdón, siempre en una instancia discursiva, nos vamos a encontrar con tres posibles momentos de la anunciación, y que es lo que hace que nos enganchemos con ese discurso, que es la contextualización de una situación, luego con hacernos parte de una causa común, y luego de dirigir esas acciones en conjunto, la llamada a la acción. Hoy día no hay nada que se mueva discursivamente sin que nos digan, aprieta el botón, sigue, continúa, ponle likes, o sea, es una llamada de la acción, todo el rato es generar discurso, de esa forma, hacernos participar en los discursos. Eso lo vamos a prestar más atención durante las siguientes dos clases que se nos vienen. Aquí a modo de resumen también les presento la heterogeneidad constitutiva que plantea Álvarez, es decir, un discurso va a ser mirado siempre desde tres puntos de vista, según Álvarez, desde el punto de vista del criterio sociocultural, es decir, que un discurso va a estar siempre instalado en una práctica discursiva, o sea, en un hacer de discurso, en un quehacer discursivo, por ende, si un niño ve el video que vimos promocional de Boric, lo ve a nivel de práctica discursiva, un niño de cuatro o cinco años lo va a considerar como una historia de la aventura de unas personas que se subieron arriba de una camioneta media vieja, una combi, una van, algo así, que se suben y viajan hacia otro lugar. Y esa historia es una práctica discursiva de la narración de héroes o de personajes que se mueven de un lugar a otro. Para nosotros esa práctica discursiva que está implicada en ese viaje tiene connotaciones más profundas, políticas, y eso lo conversábamos ya. Funcionalmente, uno va a ver si esto es informativo, es explicativo, de qué manera comunicacionalmente actúa. Y estructuralmente vamos a revisar cómo el asentamiento textual de aquello permite que nosotros comprendamos que hay un trabajo, por ejemplo, narrativo, fundamentalmente, o argumentativo, fundamentalmente, para tratar de convencernos sobre algo. Entonces, los tres elementos funcionan a tres niveles instantáneos. O sea, yo decodifico la línea textual, la línea estructural de base, decodifico la función de lo que estoy percibiendo, y decodifico cuál es el, digamos, el golpe al mentón que te están queriendo dar desde el punto de vista del sentido sociocultural. Entonces, es por eso que las personas entendemos lo que queremos entender de repente, cuando vemos un discurso. Y por eso los discursos también están construidos de acuerdo, como se ha hablado hoy día en el marketing digital, de acuerdo al buyer, al buyer personal, le dicen, es muy cítico eso, al consumidor, al target final. O sea, cada discurso se estructura de acuerdo a un target, a una persona, a un usuario. Y es por eso que algunos discursos nos afectan, o en otros no nos afectan, no nos produce nada. Acá está entonces de nuevo el cuadrito para entender o para resumir que efectivamente estamos en presencia de un discurso que tiene hartas dimensiones, que no podemos controlar, sobre todo pensando en el auditor, pero que sí podemos darnos cuenta que existe en el momento, como nosotros como emisores, de producir esos discursos. Por esto es que nosotros vamos a trabajar en este curso desde el emisor y desde el receptor. O sea, vamos a trabajar como productores de discurso y como analistas del discurso. Y eso lo hace súper entretenido porque el proyecto final de ustedes va a tener relación con alguna de las dos dimensiones. Bien, vamos a ver este video. Con esto ya vamos cerrando la clase, pero a modo de ejemplo de lo que hemos ido aplicando. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha, profesor? Desde el punto de vista de las evidencias que tenemos acá. Primero, ¿de qué se trata? Primero, antes de nada. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia que se cuenta? Desde el punto de vista del texto. ¿Se escucha, profesor? ¿Se escucha, profesor? Está intentando entregar un mensaje en contra de la discriminación. Ya, claro. ¿Podríamos hacer una descripción para llegar a esa interpretación? Por supuesto, podemos llegar a partir de una descripción directamente textual, como decir cuáles son los componentes, cuál es la historia que está escrita, de qué manera está escrita la historia, qué sería lo verbal. Y además tenemos otros componentes, como lo gráfico, los colores, por ejemplo, la línea de colores. Podríamos hablar de los colores. ¿Por qué están los colores azules? Los distintos tipos de colores azules, el naranjo. La gestualidad es súper importante en este clip, en esta historia. La gestualidad lo dice todo. Los elementos icónicos que permiten enmarcar ciertas expresiones, ciertas caras, ciertas posiciones, ciertos comportamientos que también uno los identifica. De tal manera que todo lo semiológico que hay acá se abre y se articula de una manera, digamos, sublime, en el sentido de que la historia de unos pájaros se transforma en la historia, por ejemplo, como dice Cristóbal, la historia sobre la discriminación. Discutamos sobre discriminación. Y no discutámoslo de una manera grave, discutámoslo de una manera... O sea, hablamos la discusión no de una manera grave, sino que hablamos la discusión de una manera lúdica. Y después pasemos a conversar del tema de fondo. Se fija entonces que acá nos encontramos con un discurso que puede revisarse a partir de tres criterios. Los tres criterios de la heterogeneidad constitutiva. O sea, criterio sociocultural, criterio funcional, criterio estructural. Denle una vuelta a esta mirada. Pueden aplicarlo a cualquier discurso que ustedes quieran. Yo escogí este video porque me parece muy simpático, me parece entretenido y me parece que habla también, que permite videos de este estilo, nos permite hablar a tres niveles. Al nivel de las prácticas discursivas, al nivel de criterio funcional, lo que está pasando ahí, y al nivel de criterio estructural. O sea, cuál es la construcción. ¿Cuál es la construcción narrativa que hay acá? Porque hay una construcción narrativa de fondo, de base, es un relato. Funcionalmente, ¿cuál es el tipo de comunicación que se quiere entregar acá? Y socioculturalmente, tiene que ver un poco con lo que conversaba, lo que contaba Cristóbal, como parece ser que tiene que ver con el tema de la discriminación. Eso se los dejo como una preparación, un juego lúdico. Les voy a pedir que para la próxima clase, la próxima clase vamos a partir de acá. Vamos a retomar esta reflexión, este análisis, y les voy a pedir también que hagan un esfuerzo y denle una mirada a un texto que les voy a dejar en el campus virtual, que es un capítulo de un libro de Harari, de este autor bien famoso, conocido. Tengo el libro por acá. No, no lo tengo aquí a mano. El capítulo es del capítulo de los narradores, y en ese capítulo él habla muy consistentemente sobre el rol de la narración en la generación de discurso. Y lo hice de una manera muy entretenida y con hartos datos históricos. Así que con eso vamos a trabajar en un taller, en clase, con varias preguntas que les voy a mencionar durante la próxima clase. Así que sería importante que les den una mirada previamente a la clase. ¿Tienen alguna pregunta, comentario final que hacer hoy? No, profesor. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Ya. Bueno, les dejo entonces en el campus virtual, ahí las clases dos, les dejo la presentación, la clase cargada, voy a esperar que se las dejo en YouTube y después se las dejo allá. Ustedes en YouTube tienen acceso, eso se los voy a mandar, porque van a tener un, les dije, un playlist. Entonces, de repente, si quieren ver los videos de las clases directamente en YouTube y no verlos en la clase virtual, también pueden tener acceso a eso. Ya. Les dejo entonces todo el material, que pasen un buen fin de semana, cuídense harto y descansen. Igualmente, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao.